¡Get it off! Bueno, ante todo un saludo a todos los que nos ven, a todos los que ven Orbita y quisiera decirles que es una experiencia increíble, hemos estado tocando con toda la media torta en ese escenario mítico, para nosotros fue muy chévere ver a mucha gente en la media torta y que cantaran los temas y bueno, fue increíble. Bueno, vienen lanzando un sencillo, ustedes, homónimo, igual el nombre de la banda, hablemos un poco de la producción de ese trabajo y de esta canción, ¿qué significa y qué están haciendo ustedes para la promoción de la banda? Bueno, el primer sencillo que estamos moviendo se llama Road Whaler, igual que la banda, y bueno, estamos regalando estas tarjetas, normalmente cuando tú vas a un concierto nosotros te regalamos una tarjeta de estas y tú puedes descargar la canción. Y bueno, tener tu computador para que nos empieces a conocer. Ya pronto en agosto vamos a estar lanzando nuestro primer EP de tres temas, ya el disco está listo, o sea, ya está grabado y ya está hecho, más o menos en octubre, vamos a ver, estamos viendo cuándo, lanzamos el disco 11 temas que ya están. Bueno, ustedes están aquí gozándose Rocal Park en el Parque Simón Bolívar, ya como público, ya un poco más relajado, ya sin la tensión de que tenemos que tocar, ¿cómo han visto la energía en general de la media torta? Y aquí ya ustedes como público aquí en el Parque Simón Bolívar. Hemos visto gran influencia de público, ¿no? Sabemos que el escenario barco ha estado lleno, 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 muy bueno, y aquí vemos que ya para la banda final jamaiquina hasta prendió el ambiente. La hemos pasado bien, hemos disfrutado y la organización está como muy chévere. Bueno, muchachos de Rottweiler, por favor, un saludo para la gente de Rock, que se conecten con su música, que estén muy pendientes y que sigan apoyando al Rock Nacional, que es lo más importante. Bueno, un saludo para toda la gente de Rottweiler, que vamos con todas y que sigan por sus sueños. ¡Gracias!